Una de las ideas erróneas sobre la escritura de contenidos en STEM es que el equilibrio de género no es necesario en este campo ya que los números son neutros en género. Es cierto, solo parcialmente. Escribir contenido para MOOCs y crear una narración equilibrada de género no es solo una cuestión de la aplicación de las normas. Es más una cuestión de desarrollar una sensibilidad sobre el tema para escribir un texto lo más inclusivo posible. Mientras tanto, como profesores y diseñadores instruccionales necesitamos movernos cuidadosamente entre la idea de ser inclusivo en género y la importancia de ser eficaz en la enseñanza. Pero, ¿cómo podemos crear un entorno inclusivo para las cuestiones de género mientras enseñamos asignaturas STEM? Bien, desafortunadamente no tengo la regla de oro, pero dejadme sugerir algunas ideas. Dado que una de las razones por las que las mujeres y las niñas no se matriculan en las asignaturas STEM es la falta de ejemplos y los modelos a seguir, no te olvides de mostrar el papel de las mujeres en la ciencia a lo largo de la historia, cada vez que sea posible. Y si es coherente con el objetivo de tu lección, también considera la idea de abordar como tu área específica. Se ha desarrollado históricamente y como es hoy en día la investigación, la innovación, la práctica y la usabilidad desde una perspectiva de género. Hasta ahora hemos discutido principalmente el papel de las mujeres a lo largo de la historia de la ciencia. ¿Qué pasa hoy? Permitidme recordar un principio general ya discutido. Es importante tener un equilibrio de representación de mujeres y hombres como oradores principales o testimonios en el curso. ¿Quién puede hacerlo? Si eres el experto en contenido del curso, ten en cuenta este aspecto al escribir tu guión gráfico. Considera compartir tu creación con otros compañeros o pedir a otro experto que se una a ti, asegurándote de que ambos géneros estén representados. Si eres el diseñador instruccional, ¿por qué no pedir al profesor que incluya diferentes voces o diferentes perspectivas en su narrativa? ¿Qué pasa con la idea de incluir en el MOOC una entrevista, una historia, una biografía de una mujer, que puede ser muy inspiradora? En estos ejemplos tomados de los MOOC existentes vemos una entrevista al aseo de una empresa que investiga sobre Kefir. En este otro vemos una entrevista a una de las fundadoras de la investigación en inteligencia artificial en Italia. Esta es una manera fácil, pero poderosa, de reconocer a las mujeres como parte de la historia y devolverlas al lugar al que pertenecen. El objetivo principal de un MOOC es ayudar a los alumnos a alcanzar sus resultados de aprendizaje deseado. Así que no fuerces este aspecto si no es coherente con los objetivos de la lección, pero ten en cuenta todo el equilibrio del MOOC. Si en una lección específica no hay lugar para poner una perspectiva femenina, pregúntate, ¿hay algún otro lugar donde puedo destacar que los logros en STEM y muchos otros campos han sido alcanzados tanto por mujeres y hombres? Una parte a veces descuidada en un libro es la bibliografía. Esta es otra oportunidad para que produzcas una herramienta para los participantes incluyendo una perspectiva de género. Estás tratando de proporcionar una bibliografía autorizada y eficaz que incluye investigaciones y publicaciones tanto científicas masculinas como femeninas. En general, antes de empezar a escribir el contenido del libro, tómate tu tiempo para reflexionar sobre cómo quieres describir las historias que estás contando. Escribe algunas frases sobre el contenido que deseas comunicar a otros. Escríbelo espontáneamente al principio. Luego, lee usando tus gafas de equilibrio de género y observa lo que sucede. ¿Sientes que necesitas cambiar algo? Has visto algunos sesgos de género inconscientes en tu narrativa y, mirando con una perspectiva aún más amplia, considera la idea de incluir también aspectos raciales y minorías étnicas para hacer tu narrativa lo más inclusiva posible. Ten en cuenta que la M en MOC significa masivo. Significa que gente de todas partes del mundo puede mirar tus contenidos así que sé respetuoso con todos tanto como puedas.